Música Mi nombre es Giselle Torres y yo tengo 9 años Hola, mi nombre es Isabela González y yo tengo 11 años Hola, mi nombre es Dominic Nino y tengo 11 años Somos Gimme Five Cantamos, bailamos y actuamos en bilingüe La tela de mi corazón 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 Es muy difícil pero a mí me gusta escuchar A Shakira Porque me gusta cuando hace Waka Waka O esas canciones y me gusta como se mueve Una de mis preferidas es, digamos, Selena Gomez Porque a mí me encanta como cuando ella canta esas canciones Es que en verdad siente el ritmo y se divierte Y eso me encantaría tener esa oportunidad de hacerlo A mí me gustan canciones de Broadway porque puedes expresarte Y puedas hacer lo que tú quieras Música 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 Yo te estoy queriendo y tú, sé que no te enteras, eres como una estrella. Yo te estoy queriendo y tú, sé que no te enteras, eres como una estrella. ¡Bye!